Italia registra un descenso en el número de casos positivos por COVID-19, aunque sus fallecidos no bajan del centenar. Francia tiene más de 28.000 muertos y en Reino Unido los fallecidos llegan a los 36.000. La pandemia deja ya más de 5 millones de contagiados en todo el planeta. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado más de 328.000 víctimas mortales y más de 5 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 5.038 casos y 328.172 víctimas mortales en 188 países. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y suma en las últimas 24 horas otros 23.300 casos, lo que eleva el total a 1,55 millones de personas contagiadas y casi 93.500 víctimas mortales. Rusia sigue siendo el segundo país más afectado del mundo por número de casos, con más de 308.700 positivos y casi 3.000 fallecidos. A pesar de ser el segundo país con más casos de coronavirus, Rusia registra la cifra más baja de víctimas mortales de todos los países, que acumula más de 100.000 contagios. Brasil sigue en la tercera posición después de sumar 19.700 positivos en las últimas 24 horas, acumulando 291.579 personas contagiadas y 18.859 fallecidos por coronavirus. Le sigue Reino Unido con 249.619 contagios y 35.786 fallecidos. España continúa en la quinta posición con 231.555 casos y 27.888 fallecidos, seguida por Italia con más de 227.300 positivos y más de 32.300 decesos. Francia tiene a casi 182.800 personas con coronavirus y registra algo más de 28.000 víctimas mortales. China, el país en el que se originó la pandemia, se queda en la décimo tercera posición con 84.063 casos y 4.638 muertos.